Esta es la Selección Colombia de Taekwondo Infantil. Tengo cuatro, sin voz de mando, ¡sichap! Los niños entre 7 y 11 años de diferentes partes de Colombia se dan la cita en la ciudad de Cartagena en preparatoria de lo que será el Mundial de Taekwondo en Sogamoso, en el mes de octubre, en Combate y Ponce, dos ramas de este deporte olímpico. Entre niños y niñas, a doble jornada, se entrenan en el Coliseo de Combates. Ellos quieren traerse las medallas de oro entre 100 países participantes. Bueno, nos encontramos desde el sábado en una base de entrenamiento aquí en Cartagena. Estos niños vienen trabajando en sus respectivos departamentos desde el mes de marzo que tuvimos el chequeo y escogimos la selección. Y ahora sí nos encontramos acá con el seleccionador, que es mi persona. Y pues hay bastante nivel, tenemos bastante nivel y esperamos que los niños den todo para tener los resultados que esperemos, que se metan en medallas. Ya sea oro, plata o bronce. La experiencia del cartagenero Eder Vergara lo ha llevado a dirigir esta selección Colombia de Taekwondo, donde la meta es clara, traerse los títulos y hacer respetar la casa. Estos niños vienen desarrollando un trabajo bastante fuerte y yo considero que estos niños son unos niños extraordinarios. Extraordinarios porque además de aprender este tipo de esquemas, es la disciplina que ellos tienen y que por ende eso les va a ayudar mucho. La responsabilidad de su entrenamiento. Estamos haciendo dos entrenamientos por día y ellos están aquí puntualitos y están cumpliendo a cabalidad su entrenamiento. Entonces pues eso tiene una recompensa y la recompensa va a trasladarse en los resultados que vamos a tener en el mundial. Llenos de entusiasmo, buena técnica y sobre todo disciplinados, los tecundocas sienten con satisfacción haber sido escogidos para representar a su país e ir por el mundial. Claro, sí. Pues no, muy bien. El trabajo del maestro Eder es increíble. Pero los únicos orgullosos no son los niños. Los padres sienten la satisfacción y no se pierden un entreno de sus chiquitines. Es orgulloso de saber que la Federación Colombiana de Tecondo, con el apoyo aquí de la Liga de Bolívar, en cabeza del maestro Eder Vergara, nos están acogiendo en esta hermosa ciudad, entrenando nuestros deportistas que van a representar a Colombia en el Campeonato Mundial Infantil. La verdad para nosotros es una alegría inmensa saber que Colombia son los anfitriones de este magno evento que es un evento mundial organizado por la ULUT. El Mundial será la primera semana de octubre. La selección Colombia viajará para el 13 de octubre a Sogamoso para la preparación previa al evento orbital.